El topo de las llaneras al estilo de la nación de corazón ¡Lutinones con la música! Para que siga moviendo ese cuerpecito Mueve la carrera, mueve la cintura Mueve el esqueleto de la nación de corazón Muevalo al estilo de la nación de corazón Muevalo al estilo de la nación de corazón ¡Lutin classe a multic drop in! ¡LutinVENC option is summer! Muevalo al estilo de la nación de corazón Muevalo al estilo de la nación de corazón Yo no tenía ninguno, uno con los dos pianos Pero por andar buceando una, se me presentaron dos Por andar buceando una, se me presentaron dos Con dos mujeres la vida es dichosa, aunque algunas de las se revientan Con dos mujeres la vida es dichosa, aunque algunas de las se revientan Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Yo lo prego en mi voz, hay propetas que tuvieron cien Yo lo prego en mi voz, hay propetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos, y de tener una también Pero es malo tener dos, y de tener una también Música 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 Música